Hoy es tiempo de actuar. No es un eslogan, es una necesidad. Los efectos de la emergencia climática no afectan a todos de una manera uniforme. Tenemos todos los datos, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que hay que hacer. Este no es un momento de debate, este es un momento de acción. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.